Hoy vamos a seguir con un ejemplo de identidad digital, ¿vale? En las unidades, en los dos ejemplos anteriores o los dos días anteriores que hemos realizado ejemplos de identidad digital, básicamente lo que hemos visto es como una persona creaba, una persona con autorización creaba un token, en este caso un token fungible, estábamos utilizando el ejemplo de mayoría de edad, entonces ese token fungible se lo podía pasar a otra persona para que este ahora se acreditará como mayor de edad. Básicamente vimos eso, cómo se minteaba, cómo se acuñaba ese token, cómo se le pasaba a la otra persona y en el segundo ejemplo lo que vimos fue como en la misma transacción, digamos la persona que tiene esa capacidad de emisión de ese tipo de insignia, pues en la misma transacción gracias a la nueva capa de transacciones de Radix podía mintearlo y pasárselo automáticamente a la wallet de la persona que se lo había solicitado y que había acreditado como mayor de edad. Bueno pues hoy vamos a seguir con el tema de identidad digital desde el punto de vista de los, lo hemos visto anteriormente de los fungibles, ahora de los no fungibles. Vamos a utilizar los no fungibles, ¿por qué? Porque nos permiten cosas que los fungibles no nos permiten, entre otras cosas guardar datos más complejos e incluso guardar datos mutables, es decir, que se puedan modificar en el tiempo. Vamos a ver que eso yo creo que le puede otorgar a este tipo de identidad digital algunos parámetros extra más que añade nuevas funcionalidades. Y vamos a ver un ejemplo de cómo poder implementarlo de forma sencilla. Insisto, esto todo son prototipos, ¿vale? Prototipo significa que son ideas que vamos experimentando, creando código, no tiene por qué ser ni funcional ni que sea definitivo, sino simplemente, bueno, pues como una forma más de poder ver hasta dónde podemos sacarle el jugo a este lenguaje de programación que se llama Radix, Xcripto, perdona. Bueno, pues he preparado un contrato y he agregado algunas cosillas, ¿vale? Pues tenemos el prelude como siempre y he preparado aquí ya una estructura de datos para los toques no fungibles. Si no lo sabéis, en Xcripto podemos declarar una estructura de datos para que luego podamos metérselo a un no fungible. Un no fungible es un NFT de toda la vida, ¿vale? Lo que pasa que para no confundir con los NFTs de obras de arte y cosas de estas, pues hablamos de no fungibles y punto, porque en este caso estamos guardando datos dentro de un NFT. Bueno, eso es una estructura muy sencilla, ¿vale? Y dentro del blueprint simplemente le he creado un, ya lo diré, un contenedor tipo, para guardar la autorización, tipo baúl, tipo permanente para guardar una autorización de minteo y luego, luego he creado dentro de la función constructora, he creado, nada, un no fungible, no, un fungible tipo admin para dar acceso, dar características, digamos, de acceso privilegiado a algunas personas en concreto o buena persona en concreto, la autorización para después pasárselo al no fungible y no mucho más. Esto lo guardamos aquí, la autorización la guardamos dentro del componente y ya está, no mucho más, ¿vale? Pues vamos a empezar. ¿Qué necesitaríamos? Bueno, primero vamos a intentar ver cómo haríamos la estructura del no fungible, la estructura de datos. Vamos a intentar, vamos a crear dos estructuras diferentes, ¿vale? Veremos por qué, porque el ejemplo que vamos a hacer básicamente es, vamos a crear un, uno fungible de identidad digital, es decir, con un identificador único, ¿vale? Que nos ha proporcionado, vamos a hacer un identificador único que nos ha proporcionado una entidad emisora autorizada de identidades digitales soberanas. Y luego, por otro lado, vamos a agregarle datos que de alguna forma alguien nos permite o nos acredita, ¿vale? Datos personales. Y luego la idea en este ejemplo es, no sé si dará tiempo hoy, sino en el próximo, la idea es poder ahora entregarle a una persona que nos lo solicite, una página web, una entidad, solamente aquel dato personal que nosotros deseemos, ¿vale? Que esto es una de las grandes ideas de la identidad digital soberana. Es decir, que cuando yo voy a un sitio, lo que veíamos en días anteriores, ¿no? Cuando yo voy a un sitio y quiero comprar alcohol y necesito entregar una identidad para que sepan que soy mayor edad y que tengo permiso para poder comprar alcohol, no le entregue todo en mi DNI y entonces, o mi cédula de identidad, que ahí vea mi nombre, donde vivo, cuántos años tengo, simplemente debe saber si soy sí o no mayor de edad, ¿vale? Eso es un poquito la idea. Entonces, vamos a llevarlo un poquito más allá. Entonces, vamos a crear primero una estructura de datos que nos permita, que nos permita crear ese tipo de estructura dentro del NFT, ¿vale? Podemos llamarla, por ejemplo, identidad, identidad data o datos data, identidad data, ¿vale? Y aquí vamos a guardar. Yo guardaría un ID, que sería el ID tradicional. Por ejemplo, en el caso mío, como español, pues mi DNI, el número de mi DNI, para que te haga una correspondencia con una identidad digital o una identidad en concreto establecida por una entidad que ya ha garantizado este tipo de historias, ¿vale? Pues un ID lo dejamos en string de momento, porque al menos en España son números y letras, ¿vale? Le podríamos asignar también, por ejemplo, podríamos asignarle los datos que quisiéramos guardar o crear una estructura, o crear un tipo de dato coleccionable para guardar diferentes tipos de datos, que luego pueda recogerlos. Vamos a hacer eso mejor. Vamos a poner datos en general, ¿vale? Y vamos a crear un hasmap, ya sabéis, un tipo de dato, una colección, clave valor, que ahora nos permitirá guardar, pues, una clave que no va a ser, puede ser un string, ¿no? Sí, un string, mejor, y un valor que será, yo creo que también un string. Es, por ejemplo, aquí podemos guardar edad, 18, email, andresleon, arroba, tal, 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 tal. Yo qué sé, carnet de conducir, sí, o el número de carnet de conducir, es decir, aquí sí, con este tipo de estructura podemos guardar cuantos datos quisiéramos de carácter personal, ¿vale? Que a su vez otro nos ha confirmado de alguna manera, ¿vale? Yo creo que con esto, lo que pasa es que este de aquí habría que hacerlo mutable. Este no, este dato de aquí, el identificador, sería inmutable, completamente, no puede cambiarse, obviamente. Posiblemente si le metemos un nombre tampoco debería cambiarse, podría ser el nombre también. Podría ser dato y nombre, nombre, por ejemplo, podría ser también, que serían datos de carácter inmutable, incluso podría ser edad, un dato de carácter inmutable. No sé si esto es mejor ponerlo aquí, o meterlo luego como, sí, mejor los metemos para luego poder pasarlo, yo creo que es mejor, es mejor aquí para luego poder pasarlo de forma sencilla, si queremos, yo creo, ¿eh? Sí, yo creo que es mejor así, lo podemos hacer más estándar para que cualquier dato nos sirva. De todas formas, los datos que estarían aquí dentro también estarían de alguna forma certificados, ¿vale? Vale, vamos a dejarlo así entonces, lo que sí vamos a hacer es que lo vamos a hacer mutable, es decir, para hacerlo así, mutable, lo que hacemos en scripto es que ponemos un cuadrado, porque vamos a implementar un macro, y ponemos ahora los corchetes, y dentro de esto ponemos, era, derive, no, era scripto, 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 y ahora dentro de scripto, mutable, así, scripto y mutable. Vale, entonces, con esto estamos diciendo que el campo que venga a continuación, ¿vale? Con esto estamos diciendo que el campo que venga a continuación va a ser mutable dentro del NFT. Bueno, pues yo creo que con esta estructura, en principio debería valernos, ¿vale? Y luego vamos a crear otra estructura, data, pues sí, data estaría bien, data string, ¿vale? Estaría bien donde ahora, digamos, en un momento dado podremos crear, a partir de este dato de aquí, de estos datos que tenemos aquí, un NFT para poder entregárselo a alguien, ¿vale? Es como si hiciéramos un split, ¿no? Una división de los datos, no sin quitarlo de un lado, sino simplemente creando como un apéndice, para ahora poder enseñarlo, y no enseñar todos los datos que tenemos aquí guardados, sino solamente aquel que queremos enseñar. Un poquito ese es la, es la, el ejemplo que queremos hacer hoy. Vale, entonces este, este nos sobra, ¿no? Este nos sobra, bueno, pues ya tenemos dos estructuras de datos. Vale, la estructura de, esto sería la estructura de datos para el NFT. Ahora la estructura de datos dentro del componente. ¿Qué necesitamos dentro del componente? Pues ya tenemos un contenedor para la autenticación del NFT que vamos a crear. Y luego necesitaríamos, yo creo que, bueno, guardar la identidad del NFT, ¿no? Vamos a, vamos a llamar identidad, identidad suficiente, y esto sería un resource def. Esto es para guardar, digamos, la matrícula, la referencia, la definición de los NFTs que vamos a crear. Para que sepamos luego, el día de mañana, cuando alguien tenga este NFT y lo vea, diga, ¿dónde se creó? Se creó aquí. Y de hecho, solamente se pueda aquí modificar ese NFT. ¿Vale? Esa es un poquito la, la, la idea de esto. Bueno, pues guardaríamos eso. New. En el new no deberíamos pasarle nada, yo entiendo. Nada. Tendríamos el de administrador. Teníamos el de autenticación que ya lo tenemos aquí. Nos tendríamos que crear simplemente ahora la definición del NFT que vamos, que vamos a crear. ¿Vale? Vamos a llamarlo identidad. Identidad, como, como otras veces. ¿Qué esperamos de aquí? Un resource def. Una definición. Es lo que estamos creando aquí. ¿De qué? De un resource builder. Vamos a crear un, un, un recurso. ¿Qué tipo de recurso? Un, en este caso, un no fungible, fungible, un no fungible. Este, como los no fungible son, no se pueden dividir nada, pues se queda así tal cual. Muy bien. ¿Qué le vamos a poner? Un metadato inicial. Que va a ser el nombre de, de este tipo de, del tipo de recurso. ¿Vale? Nombre. Esto ya casi, esto de ponerle name en inglés ya es casi, digamos que una estandarización. Y dentro de eso, pues le vamos a poner, pues identidad también, identidad, ¿vale? Identidad personal o algo así, ¿vale? Y luego vamos a ponerle flags. Flags. ¿Qué flags le ponemos? Pues que puede ser minteable. Minteable. ¿Vale? Minteable. Que más, que, y luego que podemos cambiar las, que podemos modificar los datos mutables del, del, del NFT, ¿no? Pues eso se pone con individual, individual metadata o era, no me da, no me dice nada, ¿no? No me dice, espérate, voy a buscarlo, así no me equivoco escribiéndolo. Vale, sí, ya lo tengo aquí. Vale, esto, esto es, vale. Pues, vale, le decimos que puede ser, este recurso puede ser minteable, es decir, que podemos crear cuantos queramos, o sea, podemos crear nuevos y que luego en este recurso se pueden cambiar los datos, o datos mutables de, de cada uno de estos, de estos NFC que creemos. Vale, ahora el siguiente paso sería, vamos a dar la autorización, lo que decíamos antes, un badge, lo tenemos aquí, badge, qué tipo de, quién va a tener la autorización, hemos dicho que la autorización la va a tener este de aquí, ¿no? Entonces le ponemos, le ponemos, auz, auz, autorización, eso es, auz.resourcedef, para que sepa quién es, quién puede realizar ese tipo de minteos, cambios, etcétera. Solamente el que posea este, este fungible que hemos creado aquí, que a su vez luego guardamos, este admin, luego guardamos, este, perdona, este aquí, este auz, que luego guardamos directamente en el componente, que se queda siempre en el componente. Es decir, que solamente podremos realizar acciones de minteo, etcétera, etcétera, en este componente, de este tipo de NFTs. Y ahora le vamos a decir qué, qué, qué cosas puede hacer este, este, este auz, este recurso de autenticación, ¿vale? ¿Qué cosas puede hacer? Pues voy a copiarlo también, porque le vamos a decir que puede mintear, por lo que decíamos antes, que puede mintear, que puede mintear mymint y que luego este puede realizar los cambios en los betadads mutables, ¿vale? Es obvio, ¿vale? Es lo que teníamos. A ver, vuelvo a pasar esto por aquí, esto por aquí, vale, perfecto. Muy bien, ¿qué más cositas tenemos que poner aquí? Pues el supply, nos faltaría simplemente el supply, ¿vale? Inicia el supply, no inicia el supply, no vamos a crear ninguno de inicio, punto y coma, ¿vale? Y con esto tendríamos el recurso listo, ¿vale? Y ahora nos está diciendo aquí que vamos a guardar esta identidad, la vamos a guardar. ¿Se llama identidad, identidad? Pues yo creo que simplemente poniendo identidad suficiente. Pues ya está. Con esto lo tendríamos. Lo que es la función constructora. Yo creo que sí. Bueno, y si no, ahora realizamos un tipo de cambio, ¿no? Vale. ¿Cuál sería la siguiente función que vamos a crear? ¿Cuál sería la siguiente función? La de minteo, ¿no? Vamos a crear una función, una función pública, función para el minteo, mint, vamos a llamarle mint. ¿Dónde? Ahora, mutables, self, ¿vale? Esto es una función, ahora con esto pasa a ser un método. ¿Y qué le vamos a pasar para mintear? Pues el único dato que necesita, en realidad, que es este de aquí, ¿no? El id. La identificación, ¿vale? De este... Pues ponemos id, igual, el string. ¿Y esto qué nos va a devolver? Pues esto nos debería devolver un... Un bucket, ¿no? Un bucket, ¿no? Un bucket, perfecto. Esto nos debería devolver un bucket. Vale. Bueno. Lo que hacemos ahora es, por ejemplo, vamos a... Vamos a mintearlo, ¿no? Self, para mintearlo primero, como tiene... Esto ya lo hemos hecho otras veces, ¿vale? Como tiene una autorización, necesitamos una autorización que la tenemos guardada dentro del componente, la vamos a llamar self.autorización, ¿vale? Punto autorice, eso es. Y aquí le ponemos el nombre que nosotros queramos, ¿vale? Y recordemos que para poder reutilizarlo, lo vamos a poner entre... Entre estos... En estas dos rayas, ¿vale? Y vamos a llamarla... Out. No vamos a inventarnos nada. Directamente la llamamos Out. Y lo que tengamos aquí, ¿vale? Ahora ya podemos mintear. ¿Vale? Vale. Pues el minteo de aquí va a ser, pues, otra vez, self. ¿Qué queremos en realidad mintear? Queremos mintear una identidad que la hemos guardado antes. Recordemos que hemos guardado aquí identidad con la referencia del recurso, de este recurso que hemos definido aquí. ¿Vale? Identidad. Punto. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos mintear un no fungible. Vale. Ya nos dice una key. ¿Vale? Para empezar, una key. Pues una key de un no fungible. Pues le dejamos este tipo de datos. Recordemos, es el tipo de datos que ha creado la gente de Radix para... Para los NFTs, para darle números únicos, le decimos que From. ¿Vale? Y ahora aquí le vamos a decir que coja un UUID. ¿Cómo es? ¿No me lo coge? UUID. Bueno. Generate. Eso es. Así sí. ¿Vale? Un identificador generado automáticamente, aleatoriamente. ¿Vale? Que no lo va a meter aquí como el ID. ID. El identificador universal de este... De este... De este NFT que vamos a crear. Y dentro de data. Dentro de data. Recordemos. Hemos declarado aquí. Este de aquí. Se llama identidad data. Esta es la estructura que hemos declarado. Pues dentro de data le vamos a poner la estructura que hemos declarado. ¿Vale? Dentro de... Sus respectivos corchetes. ¿Vale? Y aquí dentro. Le vamos a poner ID. ID. Y luego teníamos otra. ¿No? Teníamos el datos que es un hasmap. El datos. Coma. Datos. ¿Vale? Este no lo tenemos. Tenemos que crearlo. ¿Vale? Tenemos que poner let datos. Es igual a has... Hasmap. New. Un new. Ya está. ¿Vale? Creamos un hasmap vacío. Datos. 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 ¿Vale? Y la autentificación. Se llama AUTH. Con lo cual. Directamente AUTH. Pues ya estaría. ¿No? AUTH. AUTH. ¿Vale? Y esto ya me devuelve. Esto de aquí. Esto me devuelve un bucket. Un bucket con el NFT dentro del bucket. Perfecto. Pues entonces ya tendríamos con esto. Eh... ¿Nos falta algo? No nos falta nada. ¿No? No. Con esto ya tendríamos... Ya podríamos mintear nuestros NFTs. ¿Vale? Ya lo podríamos hacer. ¿Vale? Perfecto. Eh... ¿Probamos? ¿Probamos de hacerlo? ¿O hacemos el siguiente? Vamos a hacer la siguiente. Yo creo que esto funciona. Venga. Vamos a hacer la siguiente. Ahora tendríamos que llenar de datos. Vamos a intentar crear un método para llenar de datos este hasmap. Vamos a llenarlo de datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues con otra función que es añadir. ¿No? Añadir cosas. ¿Vale? Pues... Eh... Esta bien es pública. Fn. Y en este caso vamos a llamarla... Pues... Eh... Add, ¿no? De añadir. Que sea fácil de... Igual. ¿Vale? Vamos a hacerle un método. Porque vamos a acceder a recursos de la estructura. Eh... Self. Coma. ¿Y aquí qué le vamos a pasar? ¿Qué datos le vamos a pasar? Pues para que no sea... Eh... Bueno, primero tendríamos que pasarle el... El... El NFT que queremos actualizar. ¿Vale? Eso es. El NFT. Entonces... Eh... La identidad, ¿no? En realidad. La identidad que queremos... Pero no se lo vamos a dar. Simplemente se lo vamos a enseñar. ¿Vale? Con un... Bucket Reference. ¿Vale? Con el Bucket Reference lo que hacemos es que se la enseñamos. No se la pasamos. ¿Vale? Hay dos formas de... Eh... Tanto los fungibles como los fungibles. Hay dos formas de... Eh... Cuando hacemos una llamada a un método. O... O... Incluso una función... Una función también sería válido. Los podemos enseñar. Si los enseñamos. O se lo podemos dar. Normalmente cuando hacemos un pago o lo que sea. Se lo damos. Él se coge lo que... Lo que quiere cobrar. ¿Vale? Y nos devuelve lo que la... Lo que no... Lo que no necesite. En este caso. Este tipo de tokens. Que son insignias. Ya sean fungibles o no fungibles. Simplemente se lo vamos a enseñar. No se lo vamos a dar en ninguna ocasión. ¿Vale? En principio no... No tiene mucho sentido. A no ser que lo vaya... Que se lo estemos dando para que luego... Eh... Lo pueda eliminar. O algún tipo... Eh... De acción. De... De estas de eliminación. ¿Vale? Vale. Una vez tenemos el... Se lo hemos enseñado. Le vamos a agregar... Un nuevo dato dentro del HashMap. Recordemos. Los HashMaps son clave valor. Pues tan sencillo como clave. Vamos a crear una clave. ¿No? Que será un string. Lo hemos definido string. Y un valor. Nos da igual cual. Que lo hemos definido también string. ¿No? Clave valor. Y nos va a devolver... Nada. No nos devuelve nada. ¿No? No nos devuelve nada. No. Al principio no nos devuelve nada. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué hacemos aquí? Pues aquí vamos a hacer algo parecido. ¿No? A lo que teníamos... Eh... Lo que hemos hecho... No. No lo hemos hecho en ningún sitio. ¿No? Vamos a crear una variable. Además. Como la vamos a mutar. Además de que es mutable. ¿Vale? Vamos a llamarlo data... 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 NonFungible. ¿Vale? ¿Qué tipo de data es esta? Pues este es un tipo... Vamos a utilizarlo... Vamos a crear un nuevo tipo de dato. Con el de la estructura. Identity data. Eso es. Es de un tipo identity data. Que va a ser igual. Y ahora lo vamos a llenar con los datos que nos han pasado aquí. Con lo cual. Lo que tenemos que hacer es... Recoger esos datos. Para eso hacemos self. ¿Vale? Vamos a recogerlo. Los datos. Self. Es un... Es un NFT de identidad. Identidad. Punto. Y ahora será get. Fíjate. Get NonFungibleData. Esto es lo que yo quiero. Y me pide que le meta la key. Para saber yo la key de este NonFungibleData. Lo que hago es que le pongo... Identidad. Y... Se me ha ido el... ¿No? Y bueno. Así. Identidad. Punto. Get. Get NonFungibleKey. Eso es. Pero este a su vez me dice que esto tendría que ser... Si os disteis cuenta tiene que ser una referencia. Pues una referencia es lo que quiere. Pues se la doy. La referencia. Vale. Punto y coma. ¿Vale? Y con esto lo que estamos diciendo es que dentro de esta referencia identidad. ¿Vale? Quiero coger los datos de un NFT concreto. Y le estoy pasando la key del NFT que yo quiero coger los datos. ¿Vale? Aquí me lo ha enseñado. Y aquí de esto que me ha enseñado aquí. Yo me pillo la key. Y es lo que le paso. Vale. Perfecto. ¿Qué más? Una vez tengo los datos tengo que modificarlos. ¿Cuál voy a modificar? Este de aquí. ¿Vale? Ahora con esto aquí dentro de data. Lo podemos ver. Dentro de data. Y aquí tengo el ID. Fíjate. Tengo el ID y el datos. ¿Vale? El que yo quiero modificar es el datos. Y en realidad lo que le quiero hacer es un insert. ¿Recordáis? Como es un hasmap. Lo que le quiero hacer es un insert. Clave valor. ¿Qué clave? Esta. Clave. ¿Qué valor? Este de aquí. Perfecto. Clave valor. Punto y coma. Y listo. Calve no. Clave. Eso sí. Clave valor. ¿Vale? Con lo cual ya habríamos insertado el dato que queremos añadir aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es actualizar el NFT con el dato que hemos modificado. Para eso, igual que hemos hecho antes. Antes es muy parecido a esto. Pero en cambio de mintearlo, lo que vamos a hacer es actualizarlo. Para eso, igual. Yo creo que es que lo voy a copiar. Fíjate. Lo voy a copiar porque así me ahorro él. Porque es lo mismo. Lo que pasa, necesito la autorización. Perfecto. Necesito la identidad. Ahora no es esto, sino que ahora es, como se dice, es update, ¿no? Update, eso es. Fíjate, update, no fungible, update metadata. Este no lo conozco. Tengo fungible data. Aquí tengo que pasarle. Bueno, esto lo puedo quitar, ¿no? Esto lo puedo quitar, esto de aquí. Sí. Bueno, este lo puedo quitar. A ver. A ver. Sí, lo puedo quitar. Vale. Entonces, aquí nos está pidiendo que le pongamos el key. ¿De cuál es? Pues igual. Aquí lo tenía uno. ¿Vale? Es este el que quiero actualizar. El de antes. El mismo de antes. Pues lo pongo aquí. El mismo de antes. ¿El dato? Pues datos los tengo aquí. Datos los tengo aquí. Los datos. Y la autorización para poder hacerlo. Te la estoy pasando por aquí. Auth. Pues listo. Punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. Y lo tendríamos listo. ¿Vale? Ya está. No devolvemos nada. ¿No? Pues yo creo que con esto. Yo lo tendríamos ya. A ver. El add. Le meto los datos. Y los... Ya está. Eso es. Muy bien. Pues de momento. Digamos inicialmente. Lo que yo queríamos. Que era crear una identidad. Un NFT para crear una identidad. Lo tenemos. Vamos a... Lo vamos a probar. Y luego seguimos. Si nos da tiempo con el siguiente. Con el poder extraer un solo dato de esa identidad. ¿Vale? Que es finalmente lo que queremos hacer. O sea... Pues un resim reset. Voy a hacerlo más grande. ¿No? Voy a hacerlo más... Para que lo podáis ver. Voy a hacerlo más grande. Un poquito mejor, ¿no? Resim reset. Y borramos todo. Resim new account. Set accept. Me quedo con la cuenta. ¿Vale? Y resim publish. todo, venga, vamos a ver si está bien, en principio no ha habido ningún problema, me lo ha pasado todo, pues entonces setPack, me quedo con el paquete, sin problemas, vale, f8c, vale, y ahora hacemos un resim calfunción, llamamos al paquete, al paquete y esto se llama, como lo hemos puesto, identity y new, perfecto, ya vamos, cogemos el componente, bueno, vamos a ver qué es lo que ha hecho esto aquí, vale, setComp, me quedo con el componente, si vamos al, yo creo que en el, si vamos al resim show ACCT, nos daremos cuenta que nos, bueno, que nos ha pasado, como habíamos dicho, todavía no lo hemos utilizado, este admin no lo hemos puesto aquí en ningún sitio, la autorización para poder acceder a métodos y eso, en realidad deberíamos haberlo puesto aquí, ¿no?, para el minteo, para añadir también y para añadir también, sí, en los dos casos, porque solamente la persona autorizada es la que tiene la capacidad de añadir este tipo de cosas, vale, ahora luego lo hacemos, luego lo hacemos, vamos a ver si terminamos, vale, esto lo, y esto hemos dicho aquí, que el que crea, a ver, hemos dicho aquí, que el que crea la, el que crea el componente, le devuelve un bucket con admin, pues es lo que ha hecho, nos ha devuelvo un bucket con, vale, esta insignia que es fungible, vale, tipo para, para ser administradores, vale, pues ahora queremos, vamos a probar a crear un, un NFT, vale, resim, 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 no sé, no sé buscar el componente, col method, el componente, se llama mint, y que le tengo que pasar un identificador, pues imaginaos que es mi identificador de España, pues ese es el 43, 13, 58, 88, vale, esta es mi identificación, pues sería con este, vale, perfecto, lo habría creado, vamos a verlo en la cuenta, aquí lo tendríamos, no, fijaros, tendríamos un un nuevo non-fungible, vale, aquí lo pone un nuevo non-fungible, que pertenece a este recurso, que tiene este número de aquí, vale, que se llama identidad, recordemos, lo hemos definido identidad, aquí está, vale, este recurso, lo hemos definido identidad, y dentro de este recurso, tenemos, fijaros que lo pone aquí la rayita, un non-fungible, que tiene un ID, este ID de aquí, es el que nosotros, cuando creamos, le ponemos este que generamos automáticamente, vale, y luego tiene una estructura de datos, donde tiene datos mutables, inmutables, y datos mutables, vale, dentro de los inmutables, hemos guardado, recordemos, este ID de aquí, hemos guardado este ID, que le hemos puesto ahora el número, que identificación, vale, al que pertenecería este NFT, y este mutables data, vale, donde le hemos creado un hash map, que no tiene absolutamente nada, os dais cuenta, está vacío, pues ahora lo que vamos a intentar, es llenar con datos, ese, con ese, ese hash map, con este método add, entonces, vamos a ir aquí, sería tan fácil como add, vale, y clave valor, ah, bueno, no, primero, pasarle el, 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 el bucket, del que es, para eso, si, uy, el que he hecho, ah, para eso, pues podemos, fijaros, para no tener que estandar, eh, me quedo este, voy a quedarme este, vale, para no tener que escribirlo, set, eh, identidad, id, vamos a poner, id, identidad, vale, vale, me he quedado con la referencia de identidad, que es esta de aquí, vale, y este es mi NFT, este ID de aquí, vale, entonces, ahora sí, ahora sí, le vamos a decir add, y le vamos a decir, vale, con el cuadrado le decimos cuál es, por si tuviéramos varios, en este caso solo tenemos uno, los tuviéramos varios, cogemos el id, se lo pegamos aquí, coma, y ahora sí, le pondríamos el, 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 identidad, que es el que hemos creado antes, ¿no?, y cerramos los, los, eh, la cadena, y ahora, tendríamos que poner un clave y valor, por ejemplo, imagínate que nos es, el número de teléfono, que es lo más típico, eh, que, pues, se puede verificar fácilmente, ¿no?, pues, entonces, lo meteríamos, pondríamos teléfono, la clave, y el valor, vale, pues, 555, 555, 555, ¿vale?, sería clave valor del teléfono, ¿vale?, perfecto, vamos a comprobarlo, lo que tiene que haber hecho es actualizarnos, fíjate, este fungible que le hemos pasado, no fungible que le hemos pasado, que es el nuestro, que tiene aquí nuestro identidad, y ahora el hash map contiene, el teléfono, pero podemos agregarle más cosas, imagínate que ahora, lo típico en identidad, es que le dijemos, pues, pues, el, pues, vamos a, el correo, email, el email, y vamos a ponerle aquí, admin, arroba, eh, academia, scripto, eh, ahí va, vamos a escribir, top.com, ¿vale?, pues, igual, lo pasamos, y ahora volvemos a la, a ver, a ver, el, la cuenta, y nos damos cuenta que la tiene, el email, y el teléfono, ¿vale?, y así, tantos datos verificados, quisiéramos meter, vale, vamos a hacer, vamos a hacer aquello que antes no hemos hecho, que es, ponerle, ponerle aquí, eh, tanto en minteo, vale, aquí delante, vale, solamente, solamente, no, esto no es así, espérate, es con el cuadro, primero es el cuadrado, eso es, así, ¿vale?, y aquí dentro solamente la persona que nosotros es admin, es admin directamente, admin es, admin, ah, no estamos guardando admin aquí, ah, no, mira, pues mira, tenemos que guardar admin, admin es igual, admin, vale, es un resource dev también, ¿vale?, ah, vale, vale, no lo estábamos guardando, ¿vale?, y aquí vamos a ponerlo también, el admin, ¿vale?, admin, admin.resource dev, esto sí, ahora sí, ¿vale?, entonces ahora sí lo guardamos, ahora sí no lo acepta aquí, vale, pues tanto aquí, como aquí en añadir, vale, esto, estas dos cosas solamente las va a poder hacer la persona que tenga, que tenga este, no fungible, este fungible, perdona, esta, esta insignia de acreditación, ¿por qué hacemos esto?, porque obviamente tenemos que tener muy claro que este tipo de cosas, tanto en mintear una nueva identificación, como luego añadirle parámetros, solamente lo van a poder hacer aquellas personas que estén autorizadas para ello, no lo podrás hacer ni siquiera tú mismo, ¿vale?, o si lo haces tú, lo tendrás que hacer a través de una entidad, que de alguna forma verifique que eso es así, aquí hemos puesto dos ejemplos, claro, que puede ser el número de teléfono, que tú podrías decir, mi número de teléfono es tal, y te mandan un código con un mensaje al teléfono para que luego tú introduzcas, podría ser, o podría ser el correo electrónico que te manda un correo electrónico con un código que luego tú introduces, podrían ser sistemas de verificación, pero imagínate que aquí pusiéramos, en cambio de eso, pusiéramos nuestra dirección, ¿qué tendría que mandarte?, ¿una carta? o pusiéramos otro tipo de identidad, ¿vale?, entonces, la historia aquí siempre pasa porque alguien, ya sea un organismo reconocido, un ayuntamiento, etc., etc., un funcionario, alguien tenga la potestad de garantizar que esa información que estamos introduciendo ahí es correcta, no es que el tercero no tendría la garantía de que esa información es correcta, ¿vale?, vale, perfecto, pues esto lo tendríamos así, ¿cuál sería el siguiente paso?, el siguiente paso sería, lo que habíamos dicho, desacoplar de nuestra identidad, porque claro, imagínate que nosotros utilizamos este sistema de identidad para ir a un sitio o lo que sea, y entonces le dicen, ¿cuál es tu email?, ¿vale?, entonces, si yo le entregara, digamos, todo este NFT, la persona vería el email y el teléfono, y nosotros no queremos que vea el email y el teléfono, queremos que solamente vea el email, porque no le queremos dar más información de nosotros, ¿vale?, entonces, vamos a desacoplar, sería desacoplar de esta identidad el teléfono en un nuevo NFT, y entregárselo a esa persona, a quien sea, ¿vale?, sería un poquito por ahí, la historia, pues vamos a hacer otra función, pública también, y la vamos a llamar split, ¿no?, dividir, split, ¿no?, split queda bien, ¿vale?, mood self, ¿vale?, ¿y qué tenemos que pasarle?, pues igual que antes, lo mismo, parecido, tenemos que pasarle, la identidad, ¿vale?, el NFT, que vamos a modificar, y luego, la clave, en realidad, la clave, que queremos, que queremos extraer, y esta vez, si, nos va a devolver, un bucket, esta vez, si, voy a hacerlo un poquito más pequeño, eso es, esta vez si, nos va a devolver un bucket, con el nuevo NFT, para poder utilizarlo, posteriormente, ¿vale?, esta vez si, nos va a entregar un bucket, perfecto, vale, pues esto es muy parecido, tenemos que leer los datos, yo creo que es la misma historia, que esto, necesito hacer eso, sí, 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 leo los datos, de identidad, de, leo los datos, perfecto, y ahora, de estos datos, lo que yo tengo que hacer es, coger el valor clave, ¿no?, tengo que coger el valor clave, ¿cómo lo hacemos?, pues le digo, let, voy a una nueva, ¿este es mutable?, sí, claro, es mutable, let, no, este no es mutable, ¿no?, let valor, vamos a ponerlo así, si el otro es clave, este es el valor, let valor, ha de hacer un string, este tema de siempre definir, los tipos, sé que es un engorro, que los puede sobreentender, etcétera, etcétera, pero yo siempre defino los tipos, ¿vale?, me ayuda a salvaguardar muchísimos errores en un futuro, bueno, pues esto sería igual a data nf punto datos punto get, ¿no?, sería punto, sí, get, get mut, get mutable, porque lo vamos a cambiar, ¿vale?, bueno, no sé si get mut sería, bueno, lo dejemos en get mutable, y ahora, ¿qué le tenemos que pasar?, la clave, la clave que quiero coger, ¿vale?, recordemos que en un hasmat, tipo clave valor, si yo le paso la clave, él enseguida me devuelve el valor, ¿vale?, es como si tuviera una referencia, y entonces por eso es clave valor, ¿vale?, pues le paso la clave, ahora me dice que tengo que hacerlo como una referencia, pues, la tengo aquí, la clave, ¿no?, la clave es la que yo le he plasado, clave, perfecto, y con esto ya estaría, ¿no?, ah, si me da un error, porque esto hay que hacerle un grab de estos, y un toString, ¿no?, por el bucket, por el bucket, no lo está pillando, ¿vale?, pues, una vez hemos hecho esto, ahora, ya tendríamos, aquí, en teoría, tendríamos que tener el valor, ¿vale?, es este de aquí, ¿vale?, selfautorización, autorización, y vamos a mintear una nueva entidad, mintear una fungible, le vamos a dar una nueva id, y le vamos a pasar, en este caso, ah, habíamos creado otro, habíamos creado para este caso, una nueva estructura, que la habíamos llamado, data solamente, ¿no?, con un string, vale, perfecto, con data con un string, entonces, aquí le decimos que la estructura es data, con lo cual, solo tiene un, data, la habíamos llamado, si no, y dentro, datos, o como lo habíamos puesto, data y data, data y data, pues data y data, vale, y aquí data, y aquí le vamos a pasar valor, valor, ¿no?, y ya está, eso es, entonces, estamos utilizando, el mismo, la misma referencia, de, de, del non-fungible identidad, pero ahora le vamos a dar, una nueva estructura diferente, y en este caso, esta estructura, vale, solamente le hemos asignado un valor, un, un dato, un dato que hemos recogido aquí, y que ahora se lo estamos pasando, directamente, aquí, y esto así, y este porque dice, tu string, no sé qué, no fue un mutable reference, ah, porque eso tiene que ser mutable aquí, vale, sí, vale, mutable, vale, esto, así sí, ¿no?, tampoco, qué muestra, no method, tu string, tu mutable reference, es no corriente en scope, un grab, clave, a ver, un poquito, pero así no es un string, ¿no?, así no es un string, a ver, otra vez, tú, tu string, ah, que la S tiene que ser minúsculas, vale, vale, pues tu string, y esto no es un, y esto no era mutable, no, es verdad, esto no es mutable, porque lo estamos cambiando, vale, pues ya estaría, ¿vale?, esto es para que, esto es para que el dato sea string, ¿vale?, como yo aquí estoy esperando un string, lo que yo no puedo es jugármelo aquí, sin saber qué dato me van a pasar, por eso es importantísimo el tema del tipado, porque imagínate que aquí, estoy recogiendo un dato que no es un string, y a lo mejor esto lo pasa, ¿vale?, y aquí luego cuando lo voy a introducir, no es un string, y entonces se me rompe el programa, entonces, por eso el tipado fuerte, ahorra muchísimas calamidades, ¿vale?, mejor aquí dedicarle un segundo a ver qué es lo que ha sucedido, y meter dos líneas más de código, que no luego andar penando por errores, que luego no sabemos de dónde salen, vale, vale, pues vamos a probar si esto funciona, como hemos hecho algunos cambios fundamentales, resim reset, ¿me haría falta?, ¿hemos puesto lo del admin?, sí, sí, porque no hemos puesto, sí, 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 resim reset, básicamente porque hemos cambiado algo en la estructura, si cambiamos algo en la estructura, hay que hacer un resim reset casi fijo, o sí, o sí, 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 resim reset, es un momento y no pasa nada, vamos a ponerlo así, y vamos a darle un poquito más de, eso es, ¿vale?, en resim new account, no, set, resim publish, a ver si no nos da ningún error, no nos da ningún error, perfecto, set pack, vale, pack, vale, y esto se llama, ¿cómo lo hemos llamado?, no me acuerdo, identity, ¿no?, identity, y new, vale, set, comp, nos quedamos con el componente, perfecto, ahora sí tendríamos aquí, seguramente, en el, ahora sí tenemos que hacer uso de ello, en un resim, show, hey, show, la cuenta, la cuenta, ahora sí tendríamos que hacer un uso de este, de este admin, por eso yo le pongo set admin, y me quedo con este recurso más fácil para mí, ¿vale?, eso es, y entonces ahora sí, un resim call method, con el componente, y aquí que le teníamos que pasar, que bueno, vamos a hacer el del minteo, primero que todo, vamos a mintearnos una identidad, minteo, minteo de una identidad, y creo que tenemos que pasar el minteo un id, ¿vale?, decíamos que le pasábamos el 43135888A, ¿vale?, como mi identidad, y ahora tenemos que pasarle uno coma, y el admin, esto no lo hacíamos antes, porque no necesitaba de autenticación, para poder entrar en este método y ejecutarlo, ahora sí, ahora solamente el que posea esto, es el que puede hacerlo, que es lo suyo, para que sea solamente una persona con autorización, que pueda realizar este tipo de minteos, no cualquiera, ¿vale?, le damos, perfecto, si hacemos un uso de la cuenta, volvemos a tener aquí un no fungible, recordemos, vamos a quedarnos con el set identidad, ¿vale?, y nos quedamos con este, vale, perfecto, ¿vale?, tenemos el dato inmutable, y luego el dato mutable lo tenemos vacío, vamos a darle al menos dos de ellos, ¿vale?, vamos a hacerle un add, y en este caso el add, le tenemos que pasar primero el bucket, ¿no?, le tenemos que pasar el bucket, el concreto, el id es este de aquí, perfecto, el id este, este aquí, esto lo hemos cogido, identidad, ¿vale?, lo tenemos ya, le tenemos que pasar la clave valor, por ejemplo, vamos a ponerle teléfono, igual que antes, ¿no?, teléfono, ¿vale?, y, 555, 555, 555, 555, ¿vale?, y ahora tenemos que pasarle, porque también nos lo exige, la clave, la insignia de administrador, admin, ¿vale?, perfecto, si ahora vamos aquí a show, veremos que tenemos ya dentro del hasmap, tenemos el teléfono, vamos a pasarle igual como antes, el email, o la edad, fecha nacimiento, ¿vale?, vamos a pasar la fecha de nacimiento, en mi caso es un 14, 14 del 03 de 1979, ¿vale?, y lo tendríamos, ¿vale?, si miramos la esta, ahora tenemos también, la fecha de nacimiento, ¿vale?, entonces vamos a pasar solamente un teléfono, que alguien nos ha pedido que pasemos solamente el teléfono, ¿vale?, entonces, ¿qué haríamos?, pues un split, lo mismo, ¿vale?, en este caso el split, si te das cuenta, no le he puesto, split, no le he puesto, el tema de la autenticación, porque, entiendo que cualquier persona, en cualquier dado, en cualquier momento, puede hacer un split de su dato, para ahora proporcionárselo a un tercero, ¿vale?, todas esas cosas, digo, estamos en un prototipo, pueden cambiar, estamos viendo a ver funcionalidades, cómo puede, cómo puede desarrollarse todo esto, ¿vale?, split, le tenemos que pasar, bueno, entonces, voy a hacerlo, espera, vamos a hacerlo así, para no tener que escribir tantas cosas, y le pongo split, este es el id, ¿vale?, y le tenemos que pasar esto, y la clave, ¿no?, y le vamos a pasar fecha de nacimiento, fíjate, ¿vale?, ya que la tengo aquí, voy a hacerlo de la fecha de nacimiento, ¿vale?, porque es esto y la clave, perfecto, fantástico, ¿qué tendríamos que tener ahora?, dos nfps, ¿será así?, pues, efectivamente, si te das cuenta, tengo dentro del mismo recurso, identidad, tengo dos non fungible, ahora, dos, uno, que tiene, este, el id este, ¿vale?, ¿cómo lo llamamos este?, la identificación, el dni, en este caso español, y luego dos datos mutables, ¿vale?, el teléfono, y la fecha de nacimiento, y luego hemos creado otro, a partir de este, hemos desagregado, desacoplado otro, fungible, que tiene, que tiene su propio identificador, como todos, y luego dentro de inmutable data, en este caso lo hemos hecho inmutable, tiene, el dato de la edad, bueno, pues así es como, podríamos llevar a cabo, y ahora seguramente, si siguiéramos con el ejemplo, veríamos como, ahora solamente enseñaríamos, si alguien quiere saber nuestra edad, solamente, lo que estamos haciendo, si es mayor de datos o no, simplemente quiere saber la edad, pues le pasaríamos, este tipo de dato, ¿vale?, que es el dato de la edad, y no le entregaríamos, toda la colección de nuestros datos, sino solamente aquel, o aquellos datos, que, fueran precisos, para la acción, que quisiéramos llevar a cabo, bueno, pues, con esto, son las 11, perfecto, una horita, ¿vale?, hemos acabado, esta tercera entrega, de identidad digital, ¿qué os ha parecido chicos? 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 ¡Gracias!